Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, postrado ante tu altar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.